Decenas de alumnos del bachillerato oficial profesor Enrique Martínez Márquez protagonizaron una pelea en la Junta Auxiliar de Santa María Xonagatepec en la ciudad de Puebla. En las imágenes se observa cómo los estudiantes se golpean a la vista de todos. Mientras algunos de sus compañeros los alientan a seguir en el conflicto, otros graban y unos más solo permanecen en la zona, incluso bloqueando el paso de los automovilistas. De acuerdo con testigos, la pelea duró varios minutos. Sin embargo, se desconocen los motivos que originaron el altercado. Ante esto, la Secretaría de Educación de Puebla informó que los hechos se registraron fuera de las instalaciones educativas y del horario escolar. Indicaron que el director del plantel notificó a los padres de familia de manera inmediata. Los alumnos involucrados y los tutores fueron citados para este 22 de enero para dialogar, impartir, atender y fomentar la sana convivencia dentro y fuera de las aulas. Además, indicaron que los estudiantes recibirán apoyo psicológico y socioemocional por parte del personal del Departamento de Tutorías de la institución.